La influencia humana ha provocado un calentamiento en el clima a un ritmo sin precedentes en al menos 2.000 años. Esto es una de las conclusiones del sexto informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, también conocido como el IPCC. Los que vivimos en Europa lo hemos sentido con las olas de calor, por ejemplo. El IPCC confirma que ha aumentado la frecuencia y la intensidad de los episodios de calor extremo y las sequías simultáneas. Veamos este mapa de clasificación climática de Köppen en Europa, publicado por el IPCC. Así está clasificada Europa desde 1995 hasta 2014. Un clima subártico y oceánico en el norte de Europa. Un clima mayoritariamente continental en Europa del Este. Una mezcla de clima continental, oceánico y algo de clima subtropical húmedo en Europa occidental y central. Mientras que en el sur de Europa el clima predominante era el Mediterráneo, con algunas zonas de clima semiárido cálido. Y en el norte se podía sentir el clima subtropical húmedo. Ahora vamos a ver el mismo mapa, pero bajo la proyección de los científicos de cómo se verá la clasificación climática a partir del año 2076. Lo primero que notamos es que el clima subártico desaparece casi por completo en el norte de Europa. Y un cambio que preocupa especialmente a los expertos es el del sur de Europa, donde se prevé que las zonas desérticas y el clima semiárido se extiendan de forma importante. Lo que afectará indudablemente a millones de personas. Un ejemplo de cómo está afectando estos episodios extremos es la región española de Cataluña. Según las autoridades locales, Cataluña se enfrenta a la peor sequía desde que existen datos, o sea, desde 1905. Es por ello que Cataluña ha activado un plan de restricciones de agua que afecta a más de 200 municipios. Joaquín Fargal Pérez, profesor de geografía de la Universidad de Barcelona, nos da más detalles. La verdad es que nos estamos sorprendiendo de la dimensión de esta sequía actual. Si estas medidas van a ser efectivas, pues la verdad es que no lo sabemos. Pero nunca se pensó nadie que duraríamos 30 meses sin tener una precipitación, porque seguramente la agricultura, que es la que más agua consume en verano, va a tener que adaptarse a esta falta de agua. Y yo no veo que la gente tenga tanta, tanta sensibilidad como fue en la anterior sequía. La Agencia Catalana de Agua ha impuesto limitaciones meses antes de que comience la temporada de verano. Porque el organismo asegura que posiblemente habrá suficiente agua para terminar el año, pero teme que no sea el mismo caso para 2024.